En esta ocasión hablaré del pensamiento cartesiano, específicamente sobre las meditaciones metafísicas. René Descartes resulta ser uno de los filósofos franceses más importantes de la historia moderna, de hecho se le ha denominado padre del modernismo. Si bien es cierto que filósofos anteriores a él, como Bacon, habían ya postulado algunos principios modernos, es René Descartes quien intenta dar el fundamento epistémico de las ciencias. Según Descartes era necesario edificar una ciencia basada en un principio axiomático al estilo de las matemáticas, en otras palabras tener un fundamento totalmente indubitable, que no exista la más mínima duda. Si las teorías, afirmaba Descartes, están basadas en un principio dudoso, es una pérdida de tiempo ir derribando teoría tras teoría. Basta con ir al cimiento de esas teorías, derrumbarlo, para que todo el edificio de la ciencia se derrumbe junto con él. Para Descartes, la ciencia estaba basada en los sentidos, este era su fundamento. Según él, los sentidos eran dudosos y uno no puede dudar y creer después en alguien que nos ha engañado. Por ejemplo, si algún amigo nos impone alguna traición y lo descubrimos, pues obviamente no volveríamos a tener la misma confianza en él. Según Descartes, los sentidos ya nos han engañado y sin embargo se seguían como la fuente única de conocimiento, por medio del cual adquiríamos conocimiento. Descartes en la primera meditación nos dice que cuántas veces hemos visto, cuando se mete un palo en las aguas de un río, que este palo se dobla y que posteriormente al sacarlo corroboramos que no ha tenido ninguna deformidad o una ilusión óptica, el llamado espejismo. Entonces se demuestra aquí que los sentidos ya alguna vez nos han engañado. Entonces se pregunta Descartes, ¿aquellas ideas un producto de los sentidos serán dudosas? Y concluye diciendo que efectivamente todas las ideas que provienen de los sentidos deben ser entonces descartadas. Y no sólo eso, sino también aquellas ideas un producto de la mezcla de esas ideas simples, como son la idea de la sirena. Es una mezcla de la idea de pez y la idea de humano, de hombre. Se combinan y entonces da resultado la sirena. Ese tipo de ideas también deben ser descartadas. No pueden formar parte del conocimiento científico. Y bueno, ¿cuáles serían entonces las ideas? Descartes dice, bueno, pues tenemos todavía un tipo de ideas más, aquellas que no provienen de los sentidos, aquellas que nacemos antes con ellas y no vienen dadas por la experiencia. Las llamadas ideas innatas. Esas ideas innatas nos pone, por ejemplo, la de triángulo. Descartes dice que todo triángulo necesariamente tiene tres ángulos, que eso es algo analítico, se autoverifica y que debe ser cierto y que no viene dado por los sentidos. En otras palabras, nosotros no hemos visto el triángulo perfecto, no existe el triángulo perfecto, obviamente, y no entra por los sentidos. Es un concepto racional, que en algún momento aplicamos al mundo, pero no viene dado del mundo a nosotros, sino de nosotros hacia el mundo. Entonces dice, bueno, un tipo de ideas analíticas como esta, o la de 2 más 2 son 4, y también lo hemos visto, tocado o escuchado el 2 más 2 son 4 en el sentido objetivo. Es decir, también es un constructo racional. Lo más que podemos tener de contacto en la realidad con el 2 más 2 son 4 son dos objetos, otros dos objetos, y entonces nosotros ya hacemos esa suma y decimos son 4. Pero en los dos objetos no viene dada la idea de 4, ni tampoco la suma. Uno puede ver dos manzanas y otras dos manzanas, y por más que estemos percibiendo estas dos manzanas y estas dos manzanas, no veremos alguna relación de suma. Esa unión es producto racional. Entonces dice en cartes, estas deben ser las ideas que sirvan como cimiento. Y tiene por ejemplo una idea más que no viene dada por los sentidos, como la idea del infinito, y también la idea de perfección. Cartes nos dice, esas ideas no entran por nuestros sentidos y sin embargo las tenemos. No hemos podido ver algo perfecto ni algo infinito, y cómo entonces utilizamos esos conceptos y los tenemos. Según René Descartes, esas ideas son producto de Dios, que es infinito y que es eterno. Y si no lo es Dios, así, entonces tiene contacto con el infinito, conoce el infinito, conoce la perfección, y es él entonces, con su infinito amor, que nos da esas ideas para poder nosotros desarrollar la ciencia. Pero dice Descartes, y el error que ahorita yo estoy teniendo con los sentidos, vendrá también de Dios, que es infinito amor. Y es cuando nos lanza, si no mal recuerdo, en la quinta meditación, la hipótesis de un genio maligno, que intenta perjudicar el trabajo de Dios, que nos ha dado estas ideas que son equivocadas. Y entonces dice, bueno, necesitamos un principio tal, que sea tan fuerte, tan indubitable, que ni el mismo genio maligno, con todo su poder, e inclusive de Dios, nos pueda hacer dudar de ese principio. Descartes hace una pausa en su argumentación, y dice, bueno, yo, se hace la pregunta, yo qué he venido haciendo. Y dice, bueno, pues hasta ahora lo que he venido haciendo es dudar. He estado dudando, ¿y qué seré yo entonces? Pues una cosa que duda, dudar, te vuelve a cuestionar. No es entonces también pensar. Y en su argumentación dice, lo único que puedo ver es que no puedo dudar de que dudo, puesto que al dudar de que dudo, se autoverifica y estoy dudando. Pues bueno, el genio maligno, con todo su poder diabólico, nos puede hacer dudar del 2 más 2 son 4. Es decir, ¿será 2 más 2 serán 6? ¿El triángulo podrá tener 4 ángulos? ¿Lo podremos dudar? Probablemente el genio maligno logre ese objetivo, pero una vez logrado el objetivo de este genio maligno, no podrá hacernos dudar de que estamos dudando. Tiene ese límite, ese obstáculo, el mismo genio maligno. Entonces tenemos que el dudar, dice, es algo que se autoverifica, es axiomático. ¿Y qué es dudar? Es pensar, habíamos dicho. Entonces, el pensamiento también, no puedo dudar de que estoy pensando, puesto que al dudar de que pienso, es una forma de pensamiento. Tenemos entonces aquí que yo soy una cosa que duda, por lo tanto una cosa que piensa. Y es cuando nos dice que hay la res unkojitan y la res extensa. La res extensa serían los objetos materiales que no piensan, y la res unkojitan sería ese espíritu, esa alma que reflexiona. Entonces el ser humano es res extensa, pero también es res unkojitan, es entonces un yo, es un yo pensante. El yo cartesiano es un yo idealista, pero que va a traspasar esos límites y construye el llamado racionalismo, porque es a partir del yo pienso que determina su existencia. No puedo dudar de que pienso, no puedo dudar de que dudo, y es necesario entonces que exista un yo pensante, no puedo dudar de mi existencia. Si no existiese un yo pensante, no existiría pensamiento. Y es entonces cuando Descartes concluye que el principio por el cual se debe edificar todo conocimiento científico es el yo pienso, luego entonces existo. Coyito ergo sum. Hasta la próxima, espero que esta charla haya sido de su agrado.